Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias, sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Princesa, una sonrisa. Princesa, por favor. Sacerdotisa, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me hecha la camisa pa' que le acompañe a la misa. Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Si ahora tú soy, pienso algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje, que me pone mal. Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremente amante, estar sin ella agonizante. Lo que siento es mi corazón por ella es gigante. Damos un choque al corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido, y sí, lo sé, que te he faltado el respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor, Nassi, Nesty, el profesor, Gómez. Princesa, presta mucha atención. Y fui yo y tú me aplicaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Cuando llegaste. Desaprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste. Desaprendí a vivir. Hoy soy feliz. 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 Gracias por ver el video.